Música Bloque dinámico para losa metálica, incluye truco extra El día de hoy te voy a enseñar a hacer este bloque dinámico para losas metálicas Para usarlo solo tienes que estirar el parámetro de array y el bloque se ajustará a cualquier distancia en donde requieras colocar la losa Previamente subí un tutorial para hacer un bloque dinámico para escaleras en alzado Si te interesa, dejo el link en la descripción de este video Por ahora, comenzamos Para poder realizar el bloque dinámico de la losa metálica Necesitamos tener el segmento de la losa que queremos utilizar En mi caso, yo estoy usando una losa tipo losa cero El segmento debe tener las medidas reales Para que al multiplicarse se vaya dibujando la losa correctamente Vamos a comenzar haciendo el bloque de la losa metálica Con la letra B hacemos la definición del bloque Le damos un nombre, le pondré losa metálica Damos el punto de inserción Lo voy a poner en la parte inferior del lado izquierdo Selecciono los objetos Damos Enter Damos OK Para abrir el editor de bloques damos BE Seleccionamos losa metálica Seleccionamos losa metálica Damos OK Ayúdanos con una donación en el botón de gracias Para poder seguir subiendo videos Nos vamos a la pestaña de parámetros Y seleccionamos LINEAR Tocamos las dos esquinas de la losa En su parte inferior de izquierda a derecha Ubicamos el parámetro Tocamos el parámetro Y nos vamos a las propiedades Bajamos hasta el número de grips Y seleccionamos 1 De esta forma Solo tenemos la flecha derecha del parámetro Ahora vamos a la pestaña de acciones Seleccionamos Array Nos pide seleccionar el parámetro Después nos pide seleccionar los objetos Seleccionamos todo con una ventana de izquierda a derecha Damos Enter Después nos pide dar la distancia Así que toco los dos extremos de la línea superior Cierro el editor Y guardo el bloque Ahora te voy a enseñar Cómo funciona el bloque Antes de aplicar el truco extra Si yo toco el bloque Aparece la flecha del parámetro de Array Si le estiro Se duplica el bloque Pero solo hasta pasar la distancia Que fijamos en el Array Entonces solo se ajustaría A distancias múltiplos del segmento Voy a colocar el bloque Entre dos columnas Para ver a qué me refiero Deja tu comentario Y dinos si te salió el bloque No olvides suscribirte Activar la campanita Y regalarnos un like Estiro la losa Al ser solo múltiplos No se completa la losa Es por ello que necesitamos Un comando extra Que nos ayude a resolver este problema Truco extra El comando que vamos a utilizar Se llama xclip Y su comando corto es xc Nos pide seleccionar el objeto Toco el bloque Enter Seleccionamos New Boundary Seleccionamos Rectangular Trazamos el rectángulo De un extremo a otro En el endpoint Vamos a usar el comando xclipframe Nos pide dar un valor Damos cero Con esto El rectángulo No se va a ver Ni se va a imprimir Por último Vamos a ajustar el rectángulo Para que el xclip No bloquee Las líneas del bloque Solo tenemos que agrandar El rectángulo Hacia arriba Y hacia abajo Para que la losa No se vaya a cortar Ahora ya podemos Usar el bloque Tocamos y estiramos La flecha Del bloque dinámico De la losa La losa No es visible Porque necesitamos Después estirar El rectángulo Del xclip Te recomiendo Estirar el parámetro Del array Pasando la distancia Más larga De tu proyecto Toco uno De los cuadros azules De la derecha Del xclip Y estiro Para hacer visible La losa Ahora si podemos Ajustar el bloque De la losa metálica A cualquier distancia Copio el bloque Ajusto la losa Copio Ajusto la losa Ambas losas Se ajustan A cada distancia Sin problema Coloco el bloque En su layer Y al estar Hecho en el layer 0 Tomará las especificaciones Del layer Usando este bloque Dinámico con xclip Agilizarás tu trabajo Al realizar planos Ya sean arquitectónicos O de ingeniería Gracias por ver Este tutorial Espero te haya servido No olvides suscribirte Activar la campanita Y regalarnos un like Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!